Hola, hoy en nuestro taller creativo para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales vamos a realizar este trabajo manual que habéis visto con botes de cristal, botellas, botellas de zumo botellas de vino, botes de patatas fritas y los materiales que vamos a utilizar van a ser botes de cristal, que pueden ser de conserva, de aceitunas botes de salsa y botellas de cristal en general la pistola de silicona, cola blanca y diferentes materiales que vamos a utilizar para poder decorarlos como el hilo bramante, puntilla, cintas de, en este caso he elegido las de saco y luego lazos, botones, piconelas vamos a empezar a trabajar con el bote pequeño y lo vamos a decorar con esta cinta de arpillera cogemos la cinta y la vamos a pegar alrededor del bote con la pistola de silicona le echamos la silicona y vamos pegando cortamos lo que sobra y ahora vamos a hacerle un lazo en el centro con este mismo hilo que tenemos de saco o hilo bramante hacemos un lazo y lo pegamos en el centro del bote y para dejarlo más bonito le vamos a poner una perla y ahora el siguiente paso va a ser decorar el cuello de la botella y lo vamos a hacer con el hilo bramante voy a utilizar cola blanca y le echamos la cola blanca alrededor de todo el cuello y vamos a ponerle la cinta alrededor dándole vueltas veis que la cola es blanca pero cuando seque se quedará transparente y ya tenemos nuestro bote terminado la técnica que he utilizado para pegar el hilo alrededor de la boca del bote es el que he utilizado para hacer el bote de patatas fritas y la botella de vino he ido pegando con la cola blanca alrededor podemos también con el mismo hilo bramante hacer figuras e ir pegándolas con la cola blanca que luego como veis se quedará transparente y ahora voy a decorar otro bote he hecho lo mismo le he liado el cuello de la botella y ahora voy a utilizar otros materiales en este caso voy a utilizar puntilla y la voy a pegar aquí arriba con la pistola de silicona voy a pegar la puntilla alrededor y cortamos y ahora le voy a poner una cinta de sal y cortamos y en este caso en este bote le voy a poner con servilletas de papel he cortado un corazón y le voy a quitar las capas que lleva y lo voy a pegar en el centro voy a utilizar cola blanca rebajada con agua pego un poquito de cola y le pongo la servilleta con mucho cuidado dándole golpecitos para que no se estrope porque se nos puede romper vamos echando un poquito de cola encima y alisando y como he dicho antes cuando seque quedará transparente y ya tenemos terminado nuestros dos botes una vez terminados los botes los podemos utilizar como queráis yo por ejemplo he utilizado estos botes que habéis visto antes y los he decorado con motivos navideños ahora que viene la navidad ya y estos les voy a poner unas velas he comprado las velas se encienden y las metemos dentro de los botes también podemos meter luces led dentro de botellas en este caso como es una botella muy pequeñita le voy a decorar solamente con un lacito así que animaros y hacerlas y hacerlas y hacerlas